Todos en esta familia me odian. Tal vez deberías pedir a San Nicolás una familia nueva. No quiero una familia nueva, no quiero otra familia. Las familias son un asco. Quédate ahí y no quiero volver a verte por el resto de la noche. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. Y tampoco quiero volver a ver a nadie. Espero que no hables en serio. Te sentirías muy triste si despertaras mañana y ya no tuvieras familia. No, nada de eso. Entonces repítelo. Tal vez se te cumpla. Espero no volver a ver a ninguno de ustedes. Deseo que todos desaparezcan. A partir de las cero horas deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.